El partido que complementó definitivamente la fecha número 5 del torneo de clausura, el que jugaron en el campus municipal de Maldonado, Atenas, en San Carlos, ante Ramplas Juniors. El conjunto carolino llegaba con la chance de que si ganaba el partido, quedara como único líder del torneo de clausura. Pero todo empezó al revés para el equipo de Arias porque Mauro Vila en el minuto número 4 abrió el marcador. El ex delantero de Defensor Sporting ponía el 1 a 0 para el equipo del Chifle Barrios. Pero lo cierto es que Atenas no se iba a quedar atrás porque a los 18 minutos llega el empate para los carolinos. Lo trae José Álvarez, igualaba las acciones en el domingo burgueño Miguel. 1 a 1 estaba el partido entre Atenas y Rampla. Pero luego apareció todo el potencial ofensivo del conjunto Pica Piedra a los 43 de la primera parte cuando quedaban dos. Gonzalo Vega pone a ganar otra vez al erenco del cerro. 2 a 1 estaba ganando Rampla Juniors y estaba sumando 6 unidades en la tabla del descenso. Aquí está el centro que viene al área y el cabezazo de Alejandro Rodríguez. A los 29 del segundo tiempo para que Rampla Juniors sacara una distancia importante en el partido. Le ganaba 3 a 1 a Atenas de San Carlos y estaba comenzando a cerrar el partido. El festejo de los hinchas en la tribuna. El cuarto a los 42, Orlando Muriel. Rampla le ganó 4 a 1 a Atenas. Atenas llega a 48 en el descenso, a 7 en el clausura y en la próxima va ante el Montevideo Wanderers. Atenas perdió la chance de ser el único líder del torneo clausura. Se mantiene con 9 unidades y el próximo domingo se las verá ante Nacional en el Parque Central. Sí, necesitamos ganar. Estamos en una situación complicada. Queremos lograr el objetivo de salvarnos y bueno, el gol empezó con una buena jugada. Tenemos que intentar mucho más esas cosas para seguir con la victoria en casa y bueno, donde nos toque jugar. A nosotros nos duele mucho este partido porque era un partido vital, era fundamental para la tabla del descenso. Y bueno, fue Nacional y hay que jugar como venimos jugando. Creo que no somos una frase hecha, pero la verdad, no somos unos fenómenos cuando ganamos y claro, tampoco somos los peores. Así que vamos a ir al parque a desplegar nuestro fútbol y bueno, a esperar que nos saca las cosas bien. Tuvimos la contundencia que llegamos, hicimos los goles que en otros partidos no pudimos. Pero las felicitaciones son para los jugadores porque este partido ya lo habíamos leído hace 10 días. Con todos los problemas se aislaron, se pusieron lo que teníamos que hacer con todas las bajas que teníamos. Y por eso les doy la felicitación al grupo, a todo el planteo.